¿Qué pasa con la atención a los pacientes que durante esta jornada de lucha de estos trabajadores profesionales de la salud? Pues no recibieron asistencia médica. Nos dice, es que es lo mismo, ¿para qué vamos a recibir a una persona? La vamos a escuchar, le vamos a dar una receta, pero si no hay medicamentos. ¿Es esto lo que ha estado pasando, no, doctor? Sí, eso es lo que está pasando. Nosotros cuando vamos en consulta externa, todos los médicos especialistas damos una receta de cuatro o cinco medicamentos, dos, según el padecimiento que sea, y nada más les dan uno y a veces ni un medicamento. Los pacientes tienen que regresar a sus comunidades sin medicamento o así que de forma particular a través de las farmacias que están enfrente. Entonces, esta situación de que se les afecta a los pacientes porque no reciben su medicamento, pues es paradójico, porque aunque vengan a consulta, pues no tienen medicamentos. Por ejemplo, los pacientes de POC, un mes de tratamiento serían como 800 mil pesos, un mes. En el hospital damos medicamentos, en el Seguro Popular entra esos tratamientos, no se les da, entonces tienen que comprar en la farmacia ese tipo de medicamentos. El oxígeno suplementario, el Seguro Popular nada más los proporciona tres meses de oxígeno suplementario y después ya les quita ese derecho. Y esos pacientes que requieren oxígeno suplementario, pues esto va a su vida, ¿no? Ya cuando ya requieren este dispositivo. Entonces, pues sí, es un problema grave. ¿La creación de este Seguro Popular les vino a traer una sobrecarga de trabajo, de atención a agentes dentro del hospital Aurelio Valdivieso? Claro, indudablemente que sí nos vino a traer sobrecarga porque antes de que el Seguro Popular entrara y tenía todo ese número de afiliados, pues era mínima la atención que dábamos. Ahorita estamos hablando aproximadamente de 80 mil consultas al año. Anteriormente se daban de 15 mil a 20 mil consultas. Entonces, de esa cuenta la magnitud que ha subido la productividad para el hospital, la carga de trabajo que se tiene. Entonces, y desgraciadamente, pues la plantilla no creció. ¿Cuántos trabajadores son los que operan en el hospital general? En el hospital aproximadamente somos 1.300 trabajadores. 1.300. Entonces, yo le decía, pues sí ha crecido bastante. Teníamos aproximadamente alrededor de 500 egresos. Ahorita tenemos más de 2 mil egresos mensuales. Pues estamos hablando cerca de 22 mil, 24 mil egresos al año. Vaya cifras las que nos proporcionan. Vaya cifras que lo hemos expresado, se lo hemos dicho al secretario de Salud. Bueno, es que con el presupuesto que el hospital tiene, pues no sabemos cómo hacemos. Creo que todos tenemos varita mágica como para que ese hospital siga funcionando. Joel Casellanos, a ver, el hospital operaba con una cantidad de dinero hasta cierto punto aceptable, vamos a ponerla entre comillas, para cubrir todas estas necesidades. Tenemos entendido de que les disminuyeron el presupuesto, pero no en un 5, en un 3%, sino, híjole, de manera criminal prácticamente. Sí, hasta hace 10 años, pues se tenía un presupuesto aproximadamente de 9 millones de pesos. Y pues hay más o menos, se podía trabajar. No podíamos quejarnos, creo que nunca habíamos estado en la crisis que estamos el día de hoy. Dicimos que estamos mal, que el hospital se está cayendo, no se está cayendo, el hospital está agonizando. Está agonizando. Está agonizando, ya no hay para dónde. Y creemos que, ojalá, con el diálogo que se tuvo la tarde de ayer con el señor gobernador, pues venga a solucionar esto. Porque al final de cuentas, pues creo que debe entender el señor gobernador que los trabajadores no estamos en esa disposición de salir a la calle. No fuimos hechos para eso. Fuimos hechos para servir a la ciudadanía. Claro, la labor de los médicos, las enfermeras de cualquier hospital es una labor humanitaria, la que los identifica a todos y cada uno de ustedes. Orlando Oliver, encargado de Asuntos Laborales de la sección 07 de los Servicios de Salud en Oaxaca, bien lo dice Joel Castellanos, es una obligación del gobierno del estado abastecer de todo lo necesario a los hospitales, en este caso a Aurelio Valdivieso. No es función de los sindicatos demandar estas necesidades, atención a estas necesidades, sin embargo es algo que ya no se podía soportar, es algo que ya no podían sostener más tiempo en el hospital porque afecta lógicamente al usuario y afecta a los prestadores de servicio. Sí, efectivamente. La Constitución mandata en su artículo 4º el derecho a la salud. De esto deriva la Ley General de Salud que establece la atención y los medios en los cuales se debe administrar la salud en el país. Nosotros como trabajadores de la salud estamos encargados precisamente de brindar esta atención, pero actualmente la atención se debe basar en calidad. Nosotros no podemos basar la calidad cuando tenemos una deficiencia tan marcada, tanto en medicamentos, material de curación, insumos, equipos de diagnóstico y tratamiento. Esto incluye un panorama más sombrío cuando consideramos que el ejercer la profesión sin las herramientas adecuadas pues implica responsabilidad, una responsabilidad de una inadecuada atención. Y ya no es por la falta de conocimiento. El personal está altamente capacitado en muchas áreas. En lo personal tengo dos licenciaturas, una maestría, dos especialidades, pero esto no cura pacientes. Necesito medicamentos, necesito instrumental, necesitamos muchas herramientas. Esto no es una lucha meramente política, no es una lucha sindical. Estamos hablando que está costando vidas y está costando vidas oaxaqueñas la falta de medicamentos. Está costando vidas en niños, en adultos. Desafortunadamente es a la población más afectada porque la población que atiende el Hospital General Aurelio Valdivieso pues es aquella que no tiene algún otro medio para pagar servicios privados. Es aquella que no es derechohabiente a Seguro Social, que no es derechohabiente a Issste, a Pemex. Estamos hablando que de los alrededor de tres millones de oaxaqueños en el estado, prácticamente el 60% se atiende por servicios de salud. El hospital más grande y más resolutivo del estado sigue siendo el Hospital Aurelio Valdivieso. Si en el Hospital Aurelio Valdivieso no tenemos cómo solucionar este problema, ¿qué hace el enfermo? ¿A dónde se va? ¿Quién lo atiende? Técnicamente el paciente regresa a su casa a morir. Tenemos el día de hoy 230 pacientes en el hospital, de los cuales la falta de medicamentos nos va a ocasionar dos cosas. Uno, que las patologías o las enfermedades que tienen se agraven, se compliquen y esto le cueste todavía más dinero al hospital porque son estancias prolongadas y en muchos casos que no podamos revertir las enfermedades. Y enfermedades que son tratables o curables prácticamente van a llegar en un punto a no serlo. Insisto, esto está costando vidas. Ya no es una cuestión sindical, no es una cuestión de buscar un bien meramente por los trabajadores. Es simplemente la atención a la vida y el respeto a la vida de los mismos oaxaqueños. Qué fuerte suena esta expresión, está costando vidas, doctor Filiberto Cruz. ¿Hay manera de darle alguna esperanza a este ente agonizante? Sí, claro que sí. La cuestión de salud debería ser un problema responsable del gobernador. Si le va bien al hospital civil, le va a ir bien al gobierno del estado. De hecho, debería ser una bandera que debería enarbolar él. Actualmente el hospital civil está catalogado como un hospital de segundo nivel. Cuando debe ser un hospital de segundo nivel con especialidades, incluso hasta un tercer nivel. ¿Por qué? Porque el hospital tiene diversos profesionistas, especialistas, que no tienen un segundo nivel. Sin embargo, el presupuesto que llega es de, así como tal, segundo nivel. Entonces, si hay forma de solucionar, es nada más voluntad política, voluntad inteligente, como diría Gramsci. Es nada más esa la cuestión. Le reitero, ¿han visto esta voluntad política? Digo, lamentable que, y vuelvo a lo mismo, que el asunto, la pelota le caiga al gobernador. Tenemos secretarios de salud y tenemos encargados de otras áreas. ¿Ven esta voluntad, esta disposición en el gobernador? Bueno, creo que anoche que se tuvo la plática con el señor gobernador, pues, tenemos su palabra empeñada. De que nos va a cumplir. De que va a poner toda la atención. Y, pues, no podemos más que tener esa esperanza, en la palabra del señor gobernador. Porque nosotros, como trabajadores, nuestra chamba la estamos haciendo. Se está atendiendo. ¿Pensaban movilizarse hoy? Pues, pensamos... ¿Les mandaron a la policía? Bueno, tenemos entendido que es por otra situación, ¿no? Que está sucediendo con los compañeros del comercio ambulante, que pensaban tomar la fuente. Entonces, le decía, ¿no? El hospital está generando alrededor de un millón de estudios en laboratorio. 46 mil estudios de rayos X. ¿Cirugías? Cirugías, alrededor de 8 mil cirugías. Entonces, más con lo que tenemos no podemos hacer. Entonces, pues, aquí la única esperanza que tenemos es en el compromiso del señor gobernador. Porque por parte de las autoridades de nuestra Secretaría vemos que hay una ineptitud total. ¿Cuándo se vuelven a reunir con el gobernador del estado? Bueno, existe el compromiso con el señor gobernador reunirnos la próxima semana para darle un seguimiento a esto. ¿Qué va a pasar en este Inter Oliver de hoy viernes a no sé cuándo tengan programada la reunión del gobernador? El gobernador, ¿hay probabilidades de que se reanuden las labores en el hospital general? Bueno, las principales labores que es la atención de urgencias, la atención de pacientes hospitalizados, no se ha suspendido en ningún momento. Independientemente del déficit de insumos y medicamentos, se ha estado trabajando. La decisión de la misma base trabajadora va a depender del cumplimiento de estos convenios. Entonces, la palabra del señor gobernador es apoyo al hospital. Eso lo planteó con inicio el mismo día de hoy. Hoy se empiezan a ver resultados. Hoy se empieza a ver el resultado de estos compromisos. El reanudar la consulta y el reanudar algunos servicios, básicamente, más que depender de que persistamos en una lucha o no, es el tener el material, el instrumental, los insumos. Si no los tenemos, es lo mismo ver a un paciente que no verlo. ¿Por qué? Yo le puedo dar la receta, pero si el paciente no tiene con qué comprarla o cómo surtirla, prácticamente no lo voy a curar con palabras. Más que de que nosotros insistamos en un punto de mantenernos en lucha, es básicamente el surtimiento de estos insumos. De esto dependen. Técnicamente dependemos de que se nos administren para poder trabajar. Déjame hacer una pequeña pausa. Oliver, Orlando Oliver, encargado de Asuntos Laborales de la Sección 07 de los Servicios de Salud, el doctor Filiberto Cruz, presidente de la Sociedad Médica del Hospital General Aurelio Valdivieso, y Joel Castellanos Galvez, él es también trabajador de los Servicios de Salud en Oaxaca. Los invitados de hoy aquí en Espacio Ciudadano, por supuesto, con Patricia Díaz Rodríguez y con el doctor Jesús Salcedo, que ya estuvieron aquí en este espacio. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente a auditorio. Gracias.